Hola, bienvenido a mi cocina. Hoy vamos a estar cocinando con el coliflor, un vegetal excelente, lleno de beneficios. El coliflor solamente tiene 26 calorías por taza. Si estás tratando de perder peso, este vegetal es maravilloso para lograrlo. También está lleno de vitamina C y de K, ayuda a bajar la inflamación del cuerpo, tiene mucha fibra y aparte está lleno de fitonutrientes. Uno de ellos se llama sulforoface y ese es el que le da ese olor medio feo al brócoli y al coliflor, pero realmente ese mismo olor es muy importante porque significa que este vegetal está lleno de antioxidantes que van a ayudar a eliminar enfermedades feas o mejor dicho a prevenir enfermedades feas, como el cáncer y otras enfermedades. Mi recomendación para ustedes es que coman bastante coliflor, dos o tres veces por semana sería excelente. Otro punto que quería mencionar es que el coliflor está en la familia de los vegetales crucíferos, igual que el brócoli, el repollo, los coles de Bruselas. Vamos hoy a estar preparando este maravilloso vegetal en forma de wings, le llamamos como chicken wings o alitas de pollo, pues hoy vamos a hacer alitas de coliflor y es una dieta bien práctica. Ustedes van a estar usando una cucharada de aceite de oliva, una o dos cucharadas de salsa valentina, vamos a usar polvo en ajo, polvo de ajo, perdón, la sal especial y un poquito de pimienta, la vamos a cocinar en el horno, hornearlo por 20 a 25 minutos a 450 Fahrenheit. Vamos a comenzar inmediatamente con esta receta. Ya lavé bien, lo lavé bien, le quité cualquier partecita que estaba oscura, entonces ahora vamos a comenzar a cortar la cabeza del coliflor, con mucho cuidado, vamos a despegarlo una por una y vamos a cortar el coliflor en pedacitos, ven este pedazo, yo lo voy a cortar en la mitad para que no sea demasiado grande y se pueda cocinar más rápido y sea, y sea más fácil de comer. Ok, excelente, vamos quitando parte por parte. En mis pacientes que están en la última dieta, yo les recomendamos mucho que coman los vegetales crucíferos, hemos encontrado que los vegetales crucíferos están llenos de beneficio, aparte de que tienen casi, bueno, muy poquitas calorías, imagínense, una taza que sería como esta cantidad de coliflor, solamente tienen 26 calorías, pueden ver que es una manera excelente, ya sonó mi horno y está listo para las alitas de coliflor. So, este vegetal está lleno de fibra, pocas calorías, nos llena bastante y ahora cada día estamos encontrando que podemos preparar el coliflor en diferentes maneras. Lo podemos hacer como un puré, como si fuera un puré de papa, lo podemos preparar como alitas, como hoy alitas de coliflor, se puede preparar como si fuera la masa de pizza, que también es bien sabrosa, y también podemos preparar el coliflor como si fuera arroz. En los supermercados, en los supermercados venden el coliflor ya todo disminuido, lo llaman rice cauliflower, lo pueden conseguir en el freezer, donde están todos los vegetales frisados, y van a encontrarlo ahí y pueden cocinarlo como si fuera arroz, y es aparte bien sabroso. También yo tengo una receta aquí en mis videos de como preparar el arroz de coliflor. Ok, parece que ya está todo cortado en pedazos de un buen tamaño. Vamos a ver, todos están perfectos. Ok, excelente. Entonces ahora vamos a comenzar con la salsa que vamos a usar. Vamos a usar, yo uso extra virgen aceite de oliva, y voy a poner aquí aproximadamente una cucharada, una cucharada, y vamos a usar la salsita valentina, que es bien sabrosa. Mis pacientes en la última dieta pueden usar esta salsa. Y vamos a poner, aquí nos gustan las alitas bien picantes, vamos a usar dos cucharaditas, dos cucharadas grandes. Le vamos a poner una cucharadita de sal, otra cucharadita de ajo, de polvo de ajo, perdón, polvo en ajo, y de último la pimienta negra, una cucharadita. Y recuerden, estos son a gusto, si ustedes quieren ponerle un poquito más de polvo en ajo, o un poquito más salsa valentina, no hay ningún problema. Y ven que rápido esta receta, es bien rápida, bien sabrosa, y realmente ustedes la pueden preparar en la mañana antes de irse al trabajo, dejarla todo el día en la nevera, y ya cuando lleguen a su casa, lo ponen en el horno por 20 a 25 minutos a 450 Fahrenheit, y van a tener una cena bien sabrosa y bien práctica. Y vamos a ponerle, creo que le vamos a poner un poquito más de la salsita valentina, queremos que estén bien sabrosas, un poquitito más de la sal, y a mí me encanta el polvo de ajo, nos vamos a añadirle un poco más, para darle más sabor todavía. Ven, así de rápido, ¿eh? Entonces ahora básicamente vamos a ponerlo en la bandeja de hornos. Ok, vamos a prepararla acá, vamos a mover esto acá y vamos a prepararlo aquí. Estás seguro que les dan suficiente espacio para que no estén pegadas las alitas de coliflor y se puedan hornear correctamente. Ok, pueden ver qué lindas se ven, y ahora las vamos a poner en el horno. Ok, ahora vamos a poner nuestras alitas de coliflor en el horno. Ya tengo el horno calentado a 450 Fahrenheit, y vamos a cocinar estas alitas por 20 a 25 minutos. Huelen bien sabrosas. Ok, 20 a 25 minutos y ya van a estar listas. Ok, ahora vamos a chequear a ver si las alitas de coliflor están listas. Hay un olor sabrosísimo en mi cocina. ¡Oh, ahí ya sonó! Ok, vamos a ver. Ya hace 25 minutos, la dejé en el horno por 25 minutos. ¡Miren qué sabrosas se ven las alitas de coliflor, verdad! ¡Qué ricas! ¡Excelente! Entonces ahora vamos a dar unos minutitos para que se enfríen un poco. Como pueden ver, las alitas de coliflor es una manera excelente de comer el coliflor, una manera práctica para los pacientes que están en la última dieta. Les recomiendo mucho esta receta, les va a encantar. La pueden preparar hoy, un domingo, la pueden preparar por una gran cantidad y se la pueden ir comiendo durante la semana. Recuerden que el coliflor tiene muy poquitas calorías, solamente 26 calorías en una taza. Y vamos a ver cómo está. Tiene mucha fibra. A los que les gusta el picante, y a mí me encanta, le vamos a poner un poquito más de salsita valentina para asegurarnos que tiene suficiente picante estas alitas tan ricas. ¡Excelente! Se ven bien jugosas y huelen bien sabrosas. Y ahora voy a probar, vamos a ver cómo están. ¡Miren! Excelente, está un poco picante, están suaves por dentro, crujientes por fuera, están maravillosas. Espero que ustedes traten esta práctica receta en casa. Recuerden de suscribirse a mi canal de cocina. Cada semana les voy a traer una nueva receta para ayudarles a ustedes a aprender a cocinar sus vegetales de una manera sabrosa y saludable. Recuerden de compartir este canal con sus amistades y sus familias. Muchas gracias y feliz día.